Para la mayoría, el hijo mayor del príncipe Carlos y Diana de Gales es conocido como el príncipe Guillermo el Duque de Cambridge. Entendemos que esta no es la forma con la que sus hijos, el príncipe George o la princesa Charlotte, dentro de poco también el pequeño príncipe Luis, llaman a su padre, pero tampoco imaginábamos que lo harían de esta dulce manera. La encargada de revelar este simpático dato familiar ha sido la duquesa de Cambridge que, durante una conversación con varios periodistas en su último acto, confesaba este detalle. Caterine dijo que Guillermo estaba jugando al fútbol con los niños y uno de ellos dijo, creo que fue George, jugarás mañana al fútbol, Ox, revelaba la periodista Piones Turcos. De esta forma, parece que el bisnieto mayor de la reina Isabel II prefiere llamar a su padre Pops antes que dado Daddy, Papá o Party. Tal y como conocíamos el pasado mes de octubre gracias al autor real y corresponsal del Daily Mail, Robert Hartman, George y Charlotte también tienen apodo para el príncipe Carlos. Al que cariñosamente denominan como el abuelo Gales, aunque el dato realmente conmovedor es que la reina Isabel llamaba de una forma muy parecida a su abuelo Jorge P, al que denominaba como abuelo Inglaterra. Durante este acto en el que los clubes de Cambridge rindieron homenaje al presidente de Leicester City, fallecido junto a otras cuatro personas el pasado 27 de octubre como consecuencia del accidente que sufrió el helicóptero del club de fútbol. La diquesa de Cambridge también reveló cómo estaba llevando la maternidad ahora que con la llegada de Luis se han convertido en familia numerosa. Son geniales, gracias, reveló una de las mujeres que estaban entre la multitud reunida en esta ciudad inglesa sobre sus hijos, el príncipe George, de 5 años, la princesa Charlotte, de 13, el príncipe Luis, de 7 meses. Hace solo unos días los duques de Cambridge revelaban sus miedos como padres. Eran Channel 5 News, tal y como afirma la prensa británica, donde el príncipe Guillermo y su esposa desvelaban algunas de sus preocupaciones y sus temores en la crianza de sus pequeños en pleno siglo XXI. Aún no hemos podido determinar cuál es el tiempo adecuado para estar conectados. Marcado por las nuevas tecnologías y la supremacía de lo digital. Tenemos ese tipo de discusiones con nuestra familia, sobre apagar nuestros teléfonos cuando pasamos tiempo juntos. Es un poco difícil. Debido a que todos estamos muy conectados ahora, tenemos que poner límites, por ejemplo cuando estamos comiendo. Esta generación será la primera en crecer totalmente inmersa en los teléfonos móviles, las redes sociales. ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos con el mundo digital de nuestros hijos? Revelaban. Sin embargo nosotros, nuestra generación, no sabemos lidiar con esto. ¡Gracias!